¿Cuánto de Cerca de Ti tenías compuesto antes de la pandemia? ¿Cuánto es una canción que salió en estos meses? ¿Y qué es el primer feedback que te llegó de la gente? Cerca de Ti lo tenía escrito hace como 5 meses más o menos. Mucho, mucho hace que pase todo lo que pasó con el tema Sola. Yo ya tenía preparado el tema, incluso cuando salió la sesión de Sola y empezó a pasar todo lo que pasó, yo ya tenía el video. Ya teníamos el video con Ruyo. O sea, ya lo teníamos laburado bastante al tema. Y nada, fue un tema que grabé en mi casa, me grabé yo solo, con el estudio ahí en casa. Y se lo pasé a Ruyo, que a Ruyo le recebo y dijimos, che, vamos a mandarle porque está bueno. Supimos esperar igual, como que medio que yo lo anuncié al tema, no sé, 20 días antes de que salga y la gente como, no, ¿cómo me vas a hacer esto? 20 días antes de que salga, estoy re manija. Pero nada, valió la pena porque en esos 20 días pasaron muchas cosas que desembocaron en el apoyo que tuvo el tema. que aparte se usa como referencia. Y yo creo que pegó porque la gente está muy sensible, está en casa, está encerrado, sintiendo por ahí la familia al 100%, de estar ahí compartiendo con la family y lo valora de otra manera. Y bueno, me ha llegado mucho mensaje de gente, no sé, tipo, pibes o pibas que estaban peleados con su vieja en el momento que escucharon el tema, terminaron el tema, fueron y le dieron un abrazo, ¿entendés? Como que se dieron como cuenta, por así decirlo, en el momento, les bajó la ata de lo importante que es la familia. Y yo creo que también pegó como pegó porque hay muy pocos artistas que toquen este tipo de temas. Muy pocos artistas que separen el, que pongan a su lado humano en la música, sino como es todo más como personaje, o mantengo una línea de esto es lo que ve la gente de mí. En cambio yo fue como lo que hice, lo hice a corazón pelado, y es más Tiago persona que Tiago artista el tema, y yo creo que eso es lo que le identificó mucho a la gente.